¿Por qué no entramos por aquí? No sé si... ¿Por aquí qué es? ¿Entramos aquí o qué? ¿En qué? Y los chicos, de manera muy personal, es uno de los mejores exponentes del baile de Regretón a nivel vacío. Así es que disfrutemos de ese grupo de mafías a cargo del maestro Enoato Hernández. Ellos son los chicos de Ritmo. ¡Selena! ¿Vamos a hacer el del fin? ¿Por qué? ¿De autos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? ¿No? ¿ Correcto? Gracias a Dios 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 Gracias a Dios